Puedo que quede en zona Hostia Hostia, que hijo de puta Por la corona no es para ti, Juan La mejor tiene Va por ella, en serio Ojalá pierda por la corona Uff Hostia Es mongolo Es mongolo, ha perdido Es mongolo, está a dos de vida y a cien de escudos Es mongolo Es mongolo, es mongolo Está muerto, está muerto A chuparla por su normal Es normal Es normal Pa, pa, pa Pa lootearte dos balas Que es lo que ha hecho, no ha cogido ni la corona Ni la corona ni el cañón de escudos Que grande, que grande, eso lo he grabado Que grande, no me apoya la verdad Sí, pero totalmente Ah, bien entendido Pero tú también No, tranquilo No, totalmente Es que no sé qué coña ha hecho No, tranquilo No, tranquilo No, tranquilo No, tranquilo Pero vamos también Se han vendido los gilipollas yendo por mí Estando yo solo Y encima en todo el extremo del círculo Y encima en todo el extremo del círculo Bueno, de 4-4 no De 5-5 O de 10-10 Pa, pa coger la El, el cañón de escudos Y bueno, la corona Y al final no ha cogido ni una cosa ni la otra Y bueno No, no, no No, no No, no No Gracias por ver el video.